Color bebé A veces me pierdo en mi propia cabeza No encuentro ninguna certeza Pero te miro y siento verdad Y ahí me quiero quedar Nos miramos, nos reímos Todo pasa, lo entendimos Nos miramos, nos reímos Todo pasa Vos y yo sabemos cómo es esto Nos peleamos pero igual nos queremos Vos y yo sabemos cómo es esto No importa lo que diga el resto Vos y yo sabemos cómo es esto Nos peleamos pero igual nos queremos Vos y yo sabemos cómo es esto Sabemos cómo es esto No me digas na', no hace falta que me expliques No es que te obsesionas pero mi coraba repique Yo con vos, vos conmigo te lo tomo que da miedo Si vas, vas, yo te sigo, me abra el chami que fa' fredo Dicen que tengas cuidado, ya sabemos cómo es esto Yo te quiero que a mi lado, qué importa que diga el resto Nos miramos, nos reímos Todo pasa, lo entendimos Y no, no, no me basta con un después Vemos, no, no, yo ya estoy pa' que lo aceleremos Oh boy, todos saben que nos cabemos Oh, oh, nos peleamos pero nos queremos Vos y yo sabemos cómo es esto Nos peleamos pero igual nos queremos Vos y yo sabemos cómo es esto No importa lo que diga el resto Vos y yo sabemos cómo es esto Nos peleamos pero igual nos queremos Vos y yo sabemos cómo es esto Sabemos cómo es esto Sé que existen miedos, sé que hay cosas que pesan Pero si de algo estoy segura es que me quiero quedar Acá me quiero quedar Sé que puede ser difícil borrarnos las cicatrices Pero esos besos de mañana Pueden aclarar el panorama Vos y yo sabemos cómo es esto Nos peleamos pero igual nos queremos Vos y yo sabemos cómo es esto No importa lo que diga el resto Vos y yo sabemos cómo es esto Vos y yo sabemos cómo es esto Sabemos cómo es esto ¡Suscríbete al canal!